La vacuna de Pfizer y BioNTech es una de las elegidas por el gobierno en medio de esta pandemia de coronavirus que azota al mundo. Se trata de una vacuna de ARN también conocida como Comirnaty y Tocinameran, por uno de sus ingredientes, y que se aplica en dos dosis separadas 21 días una de la otra. Pfizer es una empresa estadounidense creada en 1849 y que hoy se considera una de las principales dentro de la industria farmacéutica. BioNTech, por su parte, es una empresa alemana que se dedica a la biotecnología. La efectividad de esta vacuna varía según algunas especificaciones, pero los estudios la han ubicado alrededor del 95%. Hoy en día se encuentra en la tercera fase de ensayos clínicos que comenzó en julio de 2020. La publicación de los resultados de los estudios realizados en esta fase los dio al laboratorio el 10 de diciembre de 2020. En esta fase participaron 43.448 voluntarios de más de 16 años. Muchas vacunas que se han desarrollado durante la historia inyectan en el cuerpo un virus debilitado o inactivado. Este no es el caso de las vacunas de ARN, como por ejemplo esta de Pfizer, que utilizan un nuevo método. Lo que hacen es enseñarles a nuestras células cómo crear una proteína o una parte de ellas que luego desencadenará una respuesta inmune del cuerpo a un virus. Básicamente se inyecta ARN, es decir, fragmentos de material genético, para ordenar a las células los tipos de proteína que tienen que producir para generar anticuerpos. Según un estudio realizado por Pfizer, BioNTech y la Universidad de Texas, esta vacuna también sirve para combatir las nuevas cepas de coronavirus surgidas en Reino Unido y en Sudáfrica. ¿Cuánto dura la inmunidad de esta vacuna? Eso todavía no se sabe porque está bajo estudio. Solamente el tiempo va a permitir tener información más precisa, ya que los participantes de los ensayos de la fase 3 continuarán siendo monitoreados por dos años más. Si bien esta vacuna no ha generado efectos secundarios graves, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió un comunicado en el que advierte de los efectos secundarios más comunes que ha presentado la población luego de dársela. Estos son fiebre, dolores articulares, dolores musculares y dolores de cabeza, enrojecimiento e hinchazón de la zona e incluso algunos presentaron ganglios linfáticos inflamados. Además, detalla que existe una posibilidad remota de que la vacuna pueda causar una reacción alérgica severa. Otros países que suministran esta vacuna a su población son Estados Unidos, Israel, Reino Unido, varios países de la Unión Europea, Canadá, Japón y en América lo hacen, entre otros México, Brasil y Chile. Un detalle complejo de esta vacuna es su traslado, ya que debe mantenerse a menos 70 grados centígrados para conservarse. Por esta razón, autoridades del Ejecutivo ya suscribieron a un contrato con una empresa alemana llamada Bakutech, que se encargará de la logística, tanto de conservación como de distribución, de la vacuna una vez toque el terreno uruguayo. La calle POU adelantó hace algunos días que priorizarán la vacunación al personal de la salud y además a los docentes que tengan mayor exposición al virus, obviamente junto a las personas que integran los grupos de riesgo. Todavía falta conocer detalles de este proceso, pero el primer paso de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay se ha dado.